¡Hola deportistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Seguimos haciendo el deporte que voy subiendo semanalmente? ¿Sí? ¿Tres días en semana? ¿Cuatro? ¿Cinco? Vale, muy bien. Bueno, este vídeo solamente es para explicar algunas cosillas respecto a la celulitis. Ahora que se va acercando el verano, pues queremos estar un poquito mejor y bueno, queremos quitar de encima esa celulitis. Bueno, pues entonces os explico. En tiempo subí un vídeo, bueno dos vídeos, para hacerse un automasaje para la celulitis, para las piernas y para la tripa. Y entonces viendo algunos comentarios, pues quería explicar y aclarar algunas cosillas que solamente con los automasajes no la vas a quitar de todo. Puede ser que, claro que sí, que te va a ayudar y te vas a ver un poco mejor, pero es que hay que atacarla para verlo bien los resultados desde varios frentes. Está lo primero, la alimentación. Os hablo un poco de la alimentación. La alimentación, bueno, os digo los frentes y ahora hablo de la alimentación, sí. Bueno, los frentes. La alimentación. Hay que hacer deporte. Tenemos que darnos una duchita de agua fría para estimular la circulación y bueno, los automasajes. Os hablo de la alimentación, que es muy importante. Lo más importante debemos de evitar ya, aunque ya sabemos todo, la mayoría lo que tenemos que hacer, debemos evitar los fritos. Son cositas que todos sabemos, pero es que hay que llevarlas a cabo. Pasa nada, pero no podemos estar todas las semanas, días y días, no comiendo fritos, porque todo eso, aparte de engordar, es malo para tu salud y para tu celulitis. Más cosas, la bollería industrial, los dulces, los azúcares, la bebida azucarada, todo eso. Cuando comas, por ejemplo, apetece una bebida azucarada, no te la bebas, bebe agua, estás ahorrando dinero y además es mejor para tu salud, para tu salud y para tu celulitis. Bien, más cosas, come cinco veces al día, en vez de comer tres veces, come cinco veces, desayuna, a media mañana come una fruta, un yogur, por ejemplo, desnatado, luego merienda y por la tarde lo mismo, fruta, un yogur desnatado y una cena ligera. La fruta intenta no comerla después de comer, cómela entre comidas, es decir, a media mañana y por la tarde. Muchas personas comen fruta solo por la noche, pues eso, queriendo hacer una cena ligera, pero como la fruta lleva azúcares y por la noche tú ya no vas a hacer ningún desgaste físico grande, pues no lo gastas, no lo quemas. Entonces, vamos a intentar utilizar ese azúcar donde sí tenemos nuestra rutina diaria que nos estamos moviendo o vamos a hacer deporte. Bien, sobre la alimentación también te va a ayudar las infusiones, los tés, el té verde ayuda a estimular el metabolismo, además va muy bien para la piel y es antioxidante. Unas infusiones también de jengibre, que también en algún vídeo también he hablado sobre estas infusiones, que son muy buenas, no solamente para... el jengibre lo que hace es que estimula tu metabolismo, te ayuda a que tu metabolismo vaya más rápido y quemas más. Pero no solo para eso, tiene muchas más propiedades muy buenas. La cola de caballo también ayuda mucho a eliminar líquidos y eso va muy bien para la celulitis. ¿Vale? Todas estas infusiones, si tienes algún problema de tiroides o alguna enfermedad, creas tú que puede ser que altere la enfermedad, pues pregúntale a tu doctor o al endocrino. ¿Vale? Siempre es aconsejable. Te dice, ¿te dan el visto bueno? Pues muy bien, adelante. Bueno, eso es bastante importante. Vamos por otro frente, el deporte. Sabemos que el deporte es bueno no solo para salud, también para la celulitis. No te enfoques solo en hacer deporte para estar guapa, sino para estar psicológicamente bien, porque te sientes bien. También al verte más guapa o más guapo te sientes mejor. Bueno, pues los deportes con cardio, es decir, que suban mucho las pulsaciones y tal, que también tengo por ahí muchas rutinas así de cardio. Eso también hace que queme más calorías y te ayuda para eliminar celulitis. Trabajo de piernas o de abdomen, pues ayuda porque tonifica la musculatura de esa zona y entonces se ve la pierna o el abdomen más tonificado, más durito. Además, al apretar el músculo, reduces también un poquito de volumen, que luego en realidad a lo mejor pesa más o menos lo mismo, pero el volumen lo has perdido porque el músculo pesa más que la grasa, lo sabemos, y el músculo al tonificarse se pone más apretadito y más duro, entonces reduce el volumen. Bueno, las duchas de agua fría también van genial porque estimulan la circulación. Además, te van bien para, como muchas veces notaremos las piernas pesadas o cansadas de estar mucho tiempo de pie, al echarte el chorrito de agua fría, pues se estimula la circulación, se activa y bueno, eso ayuda a que limpies también esos productos de desecho que tenemos ahí en las piernas del tema celulitis o estimula también para eliminar líquidos. Bien, y ahora vamos a hablar de los automasajes. Los automasajes van muy bien con unas cremas, hay algunas cremas que son muy buenas, que dan un poquito de calor y tienes el masaje que apretar un poquito y movilizar, 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 siempre en sentido ascendente, ¿vale? para que ayude y estimule la circulación a eliminar esos productos de desecho que estamos movilizando en las piernas, sobre todo líquidos, eliminamos líquidos al hacer ese movimiento. Cuidado con las personas que tengáis muchas varices, sobre todo muy gordas estas que son así muy vistosas, tenemos que tener cuidado con esos masajes. Yo no aconsejaría que os lo dierais, solamente pues un masaje casi que ni se le puede llamar así, un masaje como suave, un movimiento ascendente por la pierna, subir suave, suave, suave para estimular un poco la circulación y también quitarte esa pesadez de las piernas. Y bueno, tener en cuenta también la genética, todo el mundo no tenemos la misma genética, uno acumulamos más la grasa en la tripa, otro en las piernas, otras personas con poco deporte que haga se le nota muchísimo enseguida en la musculatura, hay otras personas que les cuesta más quemar y quitar, entonces no queramos ser como no somos, cada uno tiene que aceptarse como es y el trabajo que le va a costar pues eliminar a lo mejor celulitis y estar bien, tenemos que mentalizarnos en eso y no obsesionarnos. Bueno solo quería decir todo esto, que solamente los masajes no te enfojes en eso, que tienes que atacar con más frente para la celulitis. Y bueno, con todo esto solamente decirte que gracias por seguirme, por escucharme, por hacer deporte conmigo, que nos vemos la semana que viene con más deporte y bueno por ahí te dejo los enlaces del automasaje de tripa, de piernas y bueno por ahí tienes listas de reproducción en la información en la que te vienen pues ejercicios para piernas, de cardio, etc. Tienes mucha variedad para no aburrirte, espero que te guste y que cambies de hábito ya y empieces a cuidarte, no solamente por la celulitis sino por tu corazón y por tu salud. Nos vemos la semana que viene y nos vemos.